¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Bienvenidos todos a un nuevo video En esta ocasión pues traigo un tutorial bastante rápido y bastante sencillo El cual vamos a pues descargar las canciones o notas de audio que nos mandan por Facebook Por ejemplo aquí tenemos aquí un mensaje Que es una mini canción y pues las queremos que la persilamos aquí clic no nos descarga Así que lo que vamos a hacer vamos a irnos a la link de aquí arriba Vamos a borrar el triple W Y vamos a poner una M de móvil ¿Ok? Nos va a abrir la interfaz de móvil en nuestra PC Vamos a dar mensajes y ahora sí pues buscamos la canción que queremos descargar Es esta Ok ahora simplemente vamos a darle clic derecho a guardar audio como Y pues nos vamos a descargar y vamos a poner audio prueba ¿No? Audio prueba y ahora sí ya la podemos oír ¿No? Por ejemplo aquí ya está Ahí está como ven esta fue el HD Y bueno pues aquí terminaba el video de hoy No olviden dejar un amadito arriba que se me salga de este Suscríbanse al canal para más videos de si cortitos chiquititos bonitos Y nos vemos en el próximo video Adiós gente bye